Si señor, te alabamos, aplaudimos en tu honor señor Y entre gritos de júbilo, te ofrecemos el fruto de nuestros labios La alabanza que te pertenece señor, gloria a ti Jesucristo Que les parece si nos ponemos de pie y levantamos nuestras manos Y nos alegramos en la presencia del señor, gloria a Dios Jesús está vivo, alábalo que vive Jesús está vivo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Jesús es el señor Jesús es el señor, alábalo que vive Jesús es el señor, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive El espíritu que Jesucristo nos regala Es un espíritu de libertad y no de timidez Por lo tanto yo te invito Levantemos nuestras manos Y con libertad exaltemos al señor Cristo vive Jesús es el señor, alábalo, 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 al Jesús venció a la muerte, alábalo que vive Jesús es rey de reyes, alábalo que vive Jesús es rey de reyes, alábalo que vive Jesús nos dio a María, alábalo que vive Jesús nos dio a María, alábalo que vive alábalo, alábalo, alábalo que vive fuerte el aplauso para Jesucristo fuerte gloria a ti Señor en tu presencia gloriosa Señor nos sentimos bienvenidos por ti gracias por derramar este espíritu de adoración que nos cubre este mismo espíritu Señor que sostuvo a Juan el Bautista, es el espíritu que nos sostiene ahora, en este tiempo se encontraba Zacarías, dándole culto a Yahvé y estando solo en el templo, se acerca un ángel con él le dijo que no temiera y que debería creer tu esposa está embarazada y tendrá un hijo le dijo Juan deberá hacer su nombre porque él es el elegido a preparar el camino del salvador prometido Zacarías no creía lo que él estaba escuchando mi esposa ya está muy vieja y también yo soy anciano como es posible que entonces ella se encuentre esperando la gente que estaba afuera ya se estaba impacientando Zacarías no salía que él estaría pasando sería acaso una visión que lo estaba demorando después de algunos momentos por fin salió Zacarías notaron que estaba mudo y era porque no creía en el mensaje digno que el ángel le dirigía pasaron los siete meses que en la palabra se indica a visitar a su madre llegó la Virgen María él pegó un salto en su vientre y era de pura alegría el tiempo siguió su curso Juanito seguía creciendo hasta llegar a ser hombre muy firme y muy decidido el desierto era su templo donde preparó el camino la gente que lo escuchaba pronto cambió de actitud en el cordón bautizaba pidiéndoles rectitud hasta que un día señores Juan les presentó a Jesús estaba Herodes rodeado de todas sus amistades pero Díaz le decía Salome quiere bailarte pero de Juan su cabeza tú deberás entregarle muy triste se puso Herodes ante lo que le pedía no podía quedar mal todo mundo lo veía y mandó de capital al precursor del Mesías algunos nombres olvido pero los llevo en mi lista Jesucristo está vivo como lo anunció el Bautista ya me despido señores y que Dios me los bendiga el secreto de nuestra fortaleza Señor es adorarte el secreto de nuestra alegría es bendecirte Jesucristo Pedro y Juan subían a orar al templo de gozo Pedro y Juan subían a orar al templo de gozo Pedro y Juan subían a orar al templo de gozo Pedro y Juan subían a orar al templo de gozo una limosna en tocó pedía mas nada tenía una limosna en tocó pedía mas nada tenía no tengo oro ni tengo plata no tengo plata mas lo que tengo yo te lo doy y en el nombre de Jesucristo yo te lo digo levántate 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 yo te lo digo levántate y como se llama el que nos levanta de toda depresión y como se llama el que nos levanta de toda tristeza y como se llama el que nos levanta de toda tristeza Pedro y Juan subían a orar al templo de gozo Pedro y Juan subían a orar al templo de gozo una limosna en tocó pedía mas nada tenía una limosna en tocó pedía mas nada tenía no tengo oro ni tengo plata mas lo que tengo yo te lo doy y en el nombre de Jesucristo yo te lo digo levántate no tengo oro ni tengo plata mas lo que tengo yo te lo doy y en el nombre de Jesucristo yo te lo digo levántate 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 yo te lo digo levántate levántate yo te lo digo levántate levántate aleluya gloria gloria a ti señor gloria gloria a ti señor gloria a ti señor vivimos esperando tu regreso señor ¿Cuándo vendrás? No te tardes Ojalá y hoy fuera su venida Ojalá que hoy viniera el Salvador Y las puertas de los cielos se abrieran Y yo viera con mis ojos al Señor Si la nube que llevó a Jesucristo Nuevamente volviera a aparecer Yo le diría, oh nube tráelo pronto A llevarnos a vivir allá con Él ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo viene ya, ¿qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo darnos ya Que venga a gobernar su pueblo Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Ojalá y hoy fuera su venida Ojalá que hoy viniera el Salvador Y las puertas de los cielos se abrieran Y yo viera con mis ojos al Señor Si la luna se ocultara un momento Y apareciera en su lugar el Salvador Para dar el galardón a los salvados Y llevarnos a vivir a su mansión ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo viene ya, ¿qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo darnos ya Que venga a gobernar su pueblo ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo viene ya, ¿qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo darnos ya Que venga a gobernar su pueblo Padre, estamos convencidos de tu amor Hemos escuchado tu palabra que nos da vida eterna Y todo nuestro ser se ha estremecido Sí, Señor Y ahora somos tus testigos Con las palmas Y todo el que sea testigo del poder de Dios Vamos a ponernos a pie Eso es Vamos a cantar Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que Él ha hecho en mí No estaba ciego, más ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que Él ha hecho en mí Yo estaba ciego, más ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Y en la noche oscura Y en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Y en la noche oscura Y en la noche oscura Y en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Yo soy testigo del amor de Dios Por el milagro que Él ha hecho en mí Yo estaba ciego, más ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado No, 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 nunca, 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 nunca me ha desamparado Y en la noche oscura Y en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Te alabamos Señor Te bendecimos Gloria a ti Señor Si tú dices que amas a Dios Pero no amas a tu hermano Lamento decirte que eres un mentiroso Y sabes que El día que verdaderamente importa en nuestra vida Es el día que nacemos A la vida de Dios Por eso es que este día es un día aventuroso Al que Dios nos ha dejado llegar Abraza a tu hermano Abrázalo Y felicítalo porque hoy Dios lo ha recreado Y lo ha llamado a su presencia En la puerta de tu casa Te venimos a cantar En la puerta de tu casa Te venimos a cantar En este día aventuroso Que Dios te dejó llegar Despierta mi bien despierta Deja ese sueño profundo Porque este día es la fecha En que llegaste a este mundo Este es el día aventuroso Al que Dios te ha dejado llegar a su presencia Y sabes por qué Porque te aman Sencillamente por eso Porque te aman Las campanas de la iglesia Doblan con su honor a voz Despierta Te piden que te levantes Y le des gracias a Dios Ya están cantando los gallos Anunciando el nuevo día Asómate a tu ventana Y verás cuanta alegría Los cielos se alegran Porque hoy tú eres nueva criatura Los pajarillos Los bosques y jardines Los bosques y jardines Despiden aromas Para unirse a nuestra alegría Ya cantan los pajarillos En los bosques y jardines Ya están despidiendo aromas Ya están despidiendo aromas Los claveles y jazmines También traerán sus aromas También traerán sus aromas Llena de felicidades Llena de felicidades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte La alegría que no se demuestra No es alegría Cada vez que estamos en tu presencia Señor Nuestro corazón se alegra Nuestro corazón se alegra Nuestro corazón se alegra Nuestro corazón se alegra Con esta alegría del Señor Con esta alegría del Señor Vamos a bailar Vamos a gozarnos en Cristo Gózate Con el gozo que Dios te dio Con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría Que Él nos da Con el gozo que Dios te dio Con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría Que Él nos da Como la lluvia Que cae del cielo Como la estrella Que da su luz Como los vientos El remolino Como las aguas Que al río Van, van, van Con el gozo que Dios te dio Con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría Que Él nos da Con el gozo que Dios te dio Con el gozo que Dios me dio Con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría Que Él nos da Con el gozo que Dios te dio Con el gozo que Dios me dio Con el gozo que Dios me dio Con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría Con el gozo que Dios me dio Que Él nos da Como las aves Que alegres cantan Como la luna Sonriendo está Como las manos Que fuerte aplauden A Jesucristo Que allí está Vamos a cantar nuevamente Como la lluvia que cae del cielo ¿Están listos? Como la lluvia que cae del cielo Como la estrella que da su luz Como los vientos Como los vientos Entre molinos Como las aguas Que al río Van, van, van Con el gozo que Dios me dio Con el gozo que Dios me dio Con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría Que Él nos da Con el gozo que Dios me dio Con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando Vamos demostrando la alegría Que Él nos da Con el gozo que Dios me dio Con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría Que Él nos da Con el gozo que Dios me dio Pero que sabroso Vamos demostrando la alegría que Él nos da Con el gusto que Dios te dio Cantando fuerte Con el gusto que Dios te dio Vamos demostrando la alegría que Él nos da ¿Quién vive? ¿Quién nos alegra? Fuerte el aplauso para Jesucristo Eso es, gloria a ti Señor Sin que se sienten Sin que se sienten Vamos a demostrarle nuestro amor a Dios Jesús En este momento queremos pronunciar las mismas palabras de Pedro Y decirte, repitan con Un grito de júbilo Porque todo Señor es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Y el amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Y el amor de Dios es maravilloso Y el amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Es maravilloso Es maravilloso Y el amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Una vez más El amor de Dios es maravilloso Y el amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Tan bajo que no puedo estar afuera de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Muy bien Eso es Tan bajo Todos dos Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Una vez más Tan ancho Tan ancho que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar afuera de Él Bajando, bajando Tan ancho que no puedo estar afuera de Él ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Fuerte el aplauso Fuerte, fuerte el aplauso ¡Gloria a ti Señor! Te alabamos Gracias por tu amor ¡Gloria a ti Señor! ¡Gloria a ti Señor! ¡Gloria a ti Señor! Yo creo que todos en este lugar estamos de acuerdo en que Servirle a Dios Es un honor que Él nos concede ¿Estamos de acuerdo? ¡Gloria a ti! La presente canción Habla acerca de mi experiencia Al ser llamado por Él Para que sea Sacerdote de su iglesia Si no lloro No más me acuerdo Ya sabes Señor mis tierras, mi carrera, mis padres, todo por ti. Caminando, caminando me encontraba una tarde y pensaba, y pensaba si yo debería casarme. Hace tiempo, hace tiempo que mi novia me decía que chata, que en su casa, que en su casa su mamá se lo decía. Fue entonces, que le dije lo que yo siempre quería. Seguir a Cristo, ser sacerdote, era lo que me atraía. Ella lloró, y me expresó, lo que hasta ahora, siempre fielmente cumplió. ¿Dónde andarás, rosa? Así son las cosas de Dios. Ella me dijo, me dijo que no quería detener Y sin inquietudes, inquietudes que yo debía obedecer Me despedir, me despedir, y esta noche comenzó mi decisión Fue por amor, fue por amor, fue por amor, que nos dijimos adiós Ella lloró, y me expresó, lo que hasta ahora, siempre fielmente cumplió Ella lloró, y me expresó, lo que hasta ahora, siempre fielmente cumplió Fue por amor, fue por amor Seguir determine por Dios y nacły de bebedecer instructions a todos los имеет geared Y sin inquietud, todas formas, ustedes le��면 Fuérrez, contribuyentes al contexto Gracias.